Y ellos son... La tía Connie y Chon, repitiendo pareja, Mayito. ¡Venga! ¡Chon y la tía Connie! ¡Chon y la tía Connie! ¡Me encanta! ¡Váñale, Mayito! ¡Ay, no! Es que le da la manita. Déjame acomodarte el paliacate, pero... ¡Espérame! Como que le da cosquillas en el cuello. ¡Ay, me encanta! ¿Cómo estás, Mayito? Como que ha estado estresado. Fíjate, yo creo que más adelante vamos a ver muy seguido a Chon. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Luego te digo, ok. ¿Cómo estás, Supercolchones? ¡Qué gusto! ¡Ay, ahorita no tengo promoción! ¡Ay, me voy a bailar! ¡Ay, me encanta! Chon, ¿cómo estás, amigo? ¡Bien! ¡Anda mudo! ¡Ah, sí! ¡Todo bien! ¡Ok! ¡Tiene tapado! ¡Vente, Chon! ¡Gracias, nenes! ¡Gracias, nenas! ¡Llévatelo, tía Connie! ¡Llévatelo, tía Connie! ¡Ah, Chon! ¡Ah, tiene hambre! ¡Tiene hambre, Chon! ¡Ah, sí! ¡Por qué? ¡Ah, gusta chicharrón! ¿Chicharrón? ¡Chicharrón! ¡Chicharrón! Chicharrón, chicharrón ¡Chicharrón, chicharrón! ¡Chicharrón, chicharrón! ¡Agarren el chicharrón! ¡Chicharrón, chicharrón! Ya, ya, es cortito. ¡Ah, que él se aventaba un mix! ¡Falta ese! ¡Me encanta! Ya, niños, ya, ya, vámonos, vámonos, ya, niños, ya, ya. Necesito tres, necesito tres. No, no, changa, 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 changa. Tu madre se va a enojar. Maytu, se me hace que la changa le está echando ganas para no irse. Fíjate, los únicos que se dan a salvo son... Oh, 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 se quiere quedar, se quiere, se queda, se quiere quedar. Ay, está quieto, perrito, me encanta. No, no, changa, 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 changa. Chabernícola, déjame a Chor en paz. ¿Tú crees que tiene a Tole en las venas el pobre Chor? Váense para allá, ahora bien, adiós. A ti, a Connie, a medio barrimón. Mayuito, se me hace bien.